Hoy voy a probar silicona, talco o maicena. Hacemos una mezclita, así, que la podamos manejar. Apoyás y buscás cualquier cosa que quieras usar de molde, por ejemplo, una rosita. Lo enterrás y lo dejas mínimo una semana. Te queda así y con porcelana fría te salen perfectamente los moldes. Te lo muestro rapidito, rapidito, rapidito. Mirá, hacelo, buenísimo.